¿Te fijas? ¿Vamos a ver el lugar? Claro, aquí hay una... ¿Dónde está esa piedra? Esa piedra blanca Hay una... Sí, hay una trinchera Claro, hay una trinchera que le pusimos Mientras tanto, no está cerrado porque dijimos que en una de esas lo podemos abrir y hacerle un techo y protegerla y tenemos más más... más excavación a la vista ¿Viste la campa mortal que tenemos?